Y parece que Alonso Correa va a pasar a las semifinales de París 2024, arriba Perú. Bien Alonso, haciendo historia Alonso Correa de Perú. Tremenda hazaña del tablista peruano que sigue firme en busca de la medalla. Peruano Alonso Correa venció a Reo Inaba y clasificó a semifinales de surf de los Juegos Olímpicos París 2024. El reconocido sufista nacional sigue firme en la pelea por el podio y ya se colocó entre los cuatro mejores de la cita en Teopo, Tahití. Alonso Correa sigue siendo historia en las aguas de Teopo, Tahití. El tablista peruano venció al japonés Reo Inaba en un dramático hit por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 y clasificó a las semifinales de surf, quedando muy cerca de una medalla. El surfista nacional sigue avanzando a paso firme en la competencia. Llegó a esta instancia con un buen rendimiento en las rondas anteriores y ahora volvió a demostrar de lo que está hecho. A pesar de que las condiciones en el mar no lucían favorables para ninguno de los dos competidores, el representante del Team Peru supo imponerse. Con las pocas olas óptimas que tuvieron a su disposición, Correa aprovechó su momento y logró su mejor maniobra con un puntaje 6.33. En el acumulado, alcanzó 10.5 puntos y superó a Reo Inaba, que protagonizó la mejor ola del hit 7.33, pero no le alcanzó 10.16. El rival nipón pudo haber cambiado la historia en los instantes finales, pero las aguas de Teopo no le ayudaron a conseguir una mejor puntuación. Vemos a Alonso Correa remando esa ola, con mucha decisión. Vamos Alonso, le meten con todo esa primera maniobra, arriesgándolo todo Alonso Correa. Terminalo bien Alonso, terminando bien esa ola Alonso Correa. Metiendo unos maniobrones, sacando mucho agua, con mucho control, mucha agresividad. Y parece que Alonso Correa va a pasar a las semifinales de París 20-24, arriba Perú. Bien Alonso, haciendo historia Alonso Correa de Perú. ¡Vamos! De esta manera, el peruano accedió a las semis, donde enfrentará al francés Cauli Baast. Dicho duelo está programado para este sábado 3 de agosto. ¡Increíble Alonso Correa! ¡Wow! Todo el Perú debe estar súper, súper contento. Estoy muy emocionada, creo que todo el Perú está muy emocionado. A punto de llorar de la emoción. ¡Felicitaciones Guerrero! Alonso Correa a las semifinales de París 20-24. Gracias por verte el evidente peruano. No te olvides de suscribirte y dejarnos manito arriba. Eso nos ayuda bastante. Hasta un próximo video. Alonso Correa está en las semifinales. Y a partir de ahora, Alonso Correa tendrá dos oportunidades de medalla. Porque buscará clasificar a la final. De no ser así, buscará también la medalla de bronce. De esta manera, Alonso Correa se mete entre los cuatro mejores del surf olímpico. ¡Haciendo historia!